Este 22 de agosto, la radio cubana cumple 100 años de transmisiones continuadas. Cuando en 1922 Luis Casas Romero incursionó en este tipo de comunicación, convirtió al país en referente para el resto de América Latina. Ir al encuentro de grandes voces, de sentimientos compartidos, de momentos inolvidables es la radio. Y es que tal parece que siempre ha estado ahí junto a su gente, acompañando a varias generaciones. Desde entonces dispone de un público fiel, abrazado al medio de difusión. La celebración de este centenario marca un momento importante en el desarrollo del medio. Por tanto, es un contexto significativo para destacar su imprescindible presencia en la sociedad. Los radialistas trabajan sin descanso para que la voz de un país no caiga en el olvido, para que la memoria sonora de una nación no se pierda en la fugacidad del éter. Año tras año ha crecido un gigante que se multiplica hasta el centenar de emisoras en las más recónditas comunidades cubanas. La radio es inmediatez, cultura, entretenimiento, fidelidad de audiencias y mucho más, aseguran los investigadores Doris Hera González y José Díaz Roque en el preámbulo a su volumen la radio en Cienfuegos. Quienes estamos en la radio la sentimos, la amamos. Esto es difícil de uno irse de la radio y ahora no solo haciendo este periodismo radial, sino llevar a los oyentes el mensaje a través de la sonda del éter, sino también a través de la multimedia. Porque ya nos pueden escuchar, nos pueden descargar los programas que tenemos, llevárselos al celular, en una memoria, ponemos videos también, ponemos imágenes. O sea, es un trabajo periodístico cada día más superior y que se ha multiplicado esa pasión por la radio. El trabajo de la radio es bastante difícil, es en ocasiones podríamos decir que un poco extenuante, pero la pasión es tanta y el amor es tanto que uno no siente eso y lo que siente es alegría. Alegría porque estamos sirviendo a los amigos oyentes esos incondicionales que día tras día, con cualquier problema que puedan tener, nos sintonizan porque quieren entretenerse, porque quieren estar bien informados y todo eso lo pueden hallar aquí, además de orientación, educación. Aunque en ocasiones hago televisión, realmente yo soy de la radio y eso me enorgullece. Aquí he crecido, desde niño estoy en estos estudios y gracias a mis compañeros he ido puliendo las diversas maneras en que nos desenvolvemos aquí, ya sea como realizador de sonidos, como locutor, como director del programa Este Medio le debo parte de mi vida y la oportunidad justamente de transmitir el mensaje de aliento, la información, siempre pues respetando a la audiencia que en definitiva es la razón de ser. La radio, imagínate tú que es una de las cosas más complicadas que hay. Uno tiene que constantemente estar superándose, 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 ofreciendo lo mejor, tomando notas de todo lo que tienes aquí, de todo lo que va a salir, de todo lo que vas a transmitir para que todo quede perfecto. Yo también tengo la oportunidad de ser actor también del dramático de aquí y grabador también del dramático. Y ha sido una experiencia muy linda con tantas cosas que hemos hecho aquí en la radio. Tratamos de hacer todo lo que hacemos con amor y tratar de mejorar cada día, superarnos. Es un reto que tenemos todos acá en la radio y en los medios de comunicación de forma general, pero que los próximos años de la radio en Cuba sean mejores es nuestro objetivo. Cronista de Cuba durante 100 años decisivos para nuestro país, es sin lugar a dudas la magia convertida en sonidos. Alien Armas Enríquez, Notisur.